Música Estamos en la Colonia 20 de Abril, una colonia en la que vivimos 50 familias que producimos a modo agroecológico. Música La agroecología es muy importante porque nosotros cuidamos el medio ambiente, es vida. Siempre es mejor, digamos, tanto para el consumidor, tanto como para el campesino, porque no se usa pesticida en primer lugar. No matas a los bichos, sino que los ahuyentas. Se cuida el medio ambiente, se cuida la tierra, usamos fertilizantes naturales, caseros, que hacemos nosotros preparados. Por ejemplo, un caldo ceniza, está hecho a base de ceniza y está hecho a jabón neutro. Música Aquí vamos a hacer el preparado para hacer el super magro. Lo que se hace es filtrar las bostas, porque tenemos un biofermentador, que es este. Vamos a agregar suero, melaza, para hacer un fermentado. En lo cual, después de ahí, va a llevar un proceso de agregado de sales. Son las sales de bora, zinc, manganeso, manganeso. Música Preparamos ortiga, que viene también del campo. Lo metemos en un tacho de 200 litros y eso lo dejamos fermentar durante 15 días. Después de 15 días lo filtramos y eso ya está para utilizarlo. Música Todo es trabajo. Por eso la primera palabra de la arqueología se llama trabajo. Música Es importante utilizar estos preparados porque uno contamina al medio ambiente y no te contamina a vos mismo. También son naturales. A veces echas químicos, te intoxicas. Yo me recuerdo cuando aplicábamos pesticidas, en la noche no podía dormir porque se choreaba en el cuerpo y viste granos, granos. Esa noche la pasaba mal. Son tóxicos que son fuertes. O sea, si hoy fumigamos, los chicos no pueden estar ni cerca y en 15 días no pueden venir al campo. Cuando vas a sacar un fruto, por ejemplo un tomate, agarrás y lo comes porque vos sabés mismo que lo curaste con los remedios que vos preparaste. En cambio con un químico vas, no lo podés comer al instante porque está contaminado. En cambio uno viene así, tiene más tranquilidad, sabe que uno hace cosas sanas, sembran verduras que uno puede consumirlas sin ningún riesgo. Los chicos andan sueltos, felices, en la naturaleza. Como usted puede ver hay distintas variedades de cultivos, ellos agarran zanahoria, un tomate, pueden comer tranquilamente. Es sano, es sano porque uno a veces trae a los chicos y no está con miedo de que los chicos tengan que enfermarse porque hay personas que sufrimos de enfermedad y necesitan mucho de estas cosas. Pienso yo, me sale de mi corazón decir eso. Pienso yo, me sale de mi corazón.